Más de 400 niños se vieron beneficiados con la entrega de kits escolares en el marco de la campaña Seamos Útiles de la gestora social de Barranca Bermeja, en la Escuela El Campestre, en la Comuna 7 de la Ciudad. Aquí más de 400 niños y niñas se vieron beneficiados gracias a las alianzas estratégicas que iniciamos con Seamos Útiles. Hoy en compañía de Avanti, el grupo que nos está acompañando hoy y con el Banco Ban Colombia, ya hicimos entrega de estos kits maravillosos para los niños y las niñas que aún no regresan a sus aulas de clases, pero sabemos que seguro, paulatinamente lo van a ir haciendo, de acuerdo a los protocolos de bioseguridad que deben entregar a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Salud. La coordinadora de esta institución agradeció esta gestión que con alianzas estratégicas permitieron la entrega de estos kits a los niños de este centro educativo. Como institución estamos infinitamente agradecidos por esta bonita labor que ha tenido a bien la Secretaría de Educación y el gobierno municipal y las entidades como Banco Colombia y el grupo Avanti, para con nuestros niños de la Comuna 7, en especial para los niños de mi sede que tanto necesitan esta ayuda para poder estudiar ellos, realmente sí lo necesitan, muy agradecidos de verdad que sí. La gestora social de Barranca Bermeja espera llegar a más lugares de la ciudad para beneficiar a los menores con estos útiles escolares.